Bajo el patrocinio del Colegio de Médicos del Guayas, presentamos su programa Hablemos de Salud, una alternativa en salud en medicina preventiva, conducido por Félix Villacrés Bienvenidos amigos a una nueva entrega de su programa, gracias por permitirnos compartir este momento con ustedes Gracias por permitir que el Colegio de Médicos del Guayas, junto con la Asociación de Médicos del Milagro y su canal preferido TeleMilagro Ingresen a sus hogares para que hablemos de salud El día de hoy vamos a tener el agrado de poder tener un conversatorio con una destacada profesional de la medicina Ella es nutricionista, la doctora Silvia Alejandro, es docente de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil También es docente de la Universidad Estatal de Guayaquil Sobre un tema que es fundamental dentro de la vida y el desarrollo del ser humano La alimentación durante los tres primeros años de vida Un tema muy interesante, muy importante, que esperamos que sea de mucho provecho Especialmente para las madres, las mamacitas que nos están viendo Para que tengan una guía de cómo poder llevar la alimentación con sus hijos Desde que nace hasta los tres primeros años Recuerde que en todo ser humano la base de nuestra vida son los primeros años Lo que sigue es lo que tuvo anteriormente Si tiene una mala alimentación en sus primeros tres años El futuro va a ser un poco complicado No difícil, pero sí un poquito complicado con su salud Y como nuestro deseo es mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes Entonces estamos con este programa Vamos a conversar con la doctora Silvia Alejandro Doctora, mucho gusto, es un agrado poder tenerla a usted aquí en su programa Porque este programa es para los médicos, de los médicos, para la comunidad Y poder conversar este tema que por repetidas ocasiones Nos lo solicitaron a través de correos De que habláramos sobre alimentación De ahí la necesidad de que hemos venido preparando algunas programaciones En cómo nutrirse En el programa anterior tuvimos un tema como por ejemplo Ser vegetariano es bueno o no Estuvo una nutricionista especialista en ese tema Se trató otros temas más Hemos tratado alimentación Y hoy nos toca el tema más interesante Podríamos decir Porque es el futuro de la vida del ser humano La alimentación en los tres primeros años de vida ¿Qué significa esto doctora? Muchas gracias, muy buenas noches Muy agradecida por haberme invitado a este espacio Que los felicito, me parece excelente Porque es una manera de poder llegar y ayudar más que nada a la comunidad Bueno, como bien decía usted La alimentación durante los tres primeros años de vida es la clave Es lo más importante porque es lo que va a permitir Desarrollar el potencial biológico de toda persona El niño no nace en el momento de la fundación El niño nace mucho antes cuando la madre se prepara para ese momento maravilloso De la concepción, el embarazo y luego durante el nacimiento de su hijo Por lo tanto, todas las omisiones que se hagan durante toda esta etapa de la vida Van a repercutirte por vida en el niño Si partimos de que la velocidad de crecimiento es la más alta durante el primer año de vida Y que por lo tanto requiere que se cubran adecuadamente todos los requerimientos nutricionales Y en los cuales todos los nutrientes juegan un papel muy importante Porque hay un gran proceso de crecimiento, de desarrollo Que va a influir lógicamente en el potencial biológico del niño Debemos también considerar que el niño es un ser indefenso Y que va poco a poco madurando su organismo Fisiológicamente tiene una gran inmadurez La cual no es igual para todos los órganos Y por lo tanto esto debe de ser considerado Para poder ir administrando la alimentación de la manera más correcta ¿Qué es lo ideal? Que durante los primeros seis meses de vida el niño tome la leche materna Eso es lo ideal Porque lamentablemente el hombre es la única especie que toma leche de otra especie Es la única especie humana que es la especie viva que toma leche de otra especie En este caso de otro animal, como es la leche de vaca Y la leche pues es la mejor vacuna Es lo que provee al organismo externamente Lo que internamente provee la placenta Entonces de allí de que es importante pues fomentar la lactancia materna Y ya después de los seis meses el niño debe empezar a comer alimentos diferentes ya a la leche materna Porque inicialmente es monótono, solamente toma leche materna Pero la leche materna a pesar de que sea, que es un alimento de excelente calidad Ya no cubre los requerimientos ni calóricos ni nutrimentales del niño Porque a medida que crece también van aumentando sus necesidades nutrimentales Entonces de allí la necesidad de ir incorporando alimentos diferentes Y esta incorporación debe de ser hecha basada en que hay que considerar la situación en que nace el niño Si es a término, pretérmino y el estímulo que recibe también el niño Porque los niños que reciben mayor estimulación temprana se preparan mucho mejor para esta etapa tan importante de su vida De allí que se debe de conocer bien los grupos de alimentos Saber que proveen cada uno de ellos Y vamos introduciéndolos poco a poco Muchas escuelas dicen que lo ideal es que nosotros introduzcamos primeramente las frutas Pero hay otras escuelas que dicen que deben ser primero las verduras Porque cuando el niño conoce primero el sabor dulce Como que tiene mayor inclinación hacia ello Pero si conoce primero o prueba el sabor de las verduras Pues también va a tener cierta preferencia para ellos Si partimos también de que hoy en día las verduras y las frutas son los grupos de alimentos Que están en menor cantidad o en la dieta están menos incluidos Y la fruta le va a proveer al niño agua, fibra, vitaminas, minerales y también fibra Ahora es importante considerar el grado de introducción, el tiempo Primeramente hay que conocer el niño Que antecedentes de alergia tiene en relación a su familia Si el niño tiene uno de sus padres alérgicos Por lo tanto Él va a tener una predisposición que puede estar en un 30% Pero si ambos padres son alérgicos Esta predisposición sube a un 60-70% Y entonces ahí es cuando la alimentación juega un papel importante Para justamente evitar que todas estas predisposiciones Se manifiesten de una manera mucho más agresiva Podríamos decir, ¿no? Doctora Alejandro, usted mencionó muy claramente El niño durante los seis primeros meses Necesita la alimentación con la leche materna ¿Qué pasa en caso de que la madre no pueda alimentar a su niño, a su bebé? No lo puede alimentar por problemas de salud, por alguna enfermedad Que le crea una barrera en la cual dice Bueno, usted no le puede dar de amantar a su bebé ¿Cómo reemplaza esa alimentación hacia el bebé? Ahí vienen pues los sucedáneos Tenemos las fórmulas lácteas Que hoy en día pues a la industria alimentaria Hay muchas de ellas que se han preocupado de investigar Y tratar de crear productos que sean similares La leche materna es indudablemente insustituible Es irreemplazable, es inigualable O sea, le va a ayudar a esa otra Pero no va a ser igual a la leche Exactamente, porque la leche materna más que nada Tiene también inmunoglobulinas Y eso le va a elevar el sistema inmunológico Exactamente, exactamente ¿No? A tal punto que usted ve que cuando un niño tiene diarrea O tiene algún otro problema ¿Qué dice el pediatra? Sígale dando el seno En cambio cuando está tomando una fórmula Le dice Vamos a evitarla Y vamos a ver cómo el niño evoluciona Y luego pues reemplazan con productos mucho más sencillos ¿No? Pero la industria alimentaria Pues hay muchas que están muy preocupadas Tienen centros de investigaciones En las cuales tratan de tener una leche lo más cercana posible en su composición nutricional Hasta el punto que nosotros tomamos es por lo general la leche de vaca Y la leche de vaca tiene una calidad de proteína muy diferente a la leche materna ¿No? Si empezamos en la cantidad La leche de vaca tiene más de 3 gramos de proteína por cada 100 ml La leche materna tiene 1.5, 1.8, la mitad Y en este caso la leche de vaca, la lactosa También que puede ser contradictorio para el organismo del bebé Claro Es que es completamente diferente la composición La leche materna tiene Su mayor contenido es grasa O sea yo siempre digo Dios maravillosamente nos hizo Porque si el niño tiene Primeramente tiene una inmadurez fisiológica A nivel de todo lo que es su aparato digestivo Y en segundo lugar tiene un estómago muy pequeño Entonces él necesita poca cantidad pero con una gran concentración Y de allí que la leche materna tiene el 50% de todo su valor calórico Está destinado para grasa En cambio la leche de vaca no Ahora hay otro caso doctora Alejandro De que actualmente hay los bancos de leche materna Si me parece perfecto Si no que lógicamente tiene que ser manejado por personas que conozcan Que sean muy competentes Porque justamente hoy día algo me decía mi esposo De que llegará en algún momento Ya se está promocionando Que en algún momento se puede vender ya en el mercado La leche materna Me dice ¿Cómo lo ves tú? Bueno si lo vemos desde el punto de vista De que va a ayudar a la población Está bien Pero todo tiene que ser controlado Con mucha ética Porque hay que considerar también De que hay gente Como usted dijo también hace poco Pues de que por alguna situación No puede dar de lactar Entonces imagínese usted Que hay que ser muy cautos En cuanto a las condiciones de salud de la mujer Que va a proveer esa leche Y luego la manipulación que implica pues Para poder mantenerla en recipientes adecuados El tiempo, la refrigeración, la congelación Y luego pues ¿Cómo se la va a enfriar, a calentar un poco? De tal manera que esté adecuado para el niño Será cosa de la tecnología Pasaría lo mismo que con los bancos de sangre Usted va a ser donante de sangre Usted va a ser donante de sangre Me piden una serie de requisitos Estudio, me hacen exámenes Para ver si soy apto o no Igual sería con la madre que va a ser donante Le harían pruebas todo Para ver si está en capacidad de poder ser donante Y si está Ya quedaría en lista para que pueda Ser donante Cuantas veces desee Así es Una mujer Que va a ser donante en este caso Y necesariamente tiene que estar embarazada O ¿Cómo puede producir la leche? Es que lo que pasa es que justamente La naturaleza Cambia Nuestro Nuestro equilibrio hormonal Es diferente El que tenemos Cuando no estamos embarazadas Que cuando estamos embarazadas Porque justamente Hay una mayor producción hormonal Que permite lógicamente Que nosotros tengamos Esa facilidad de proveer De producir también leche En ese caso La mujer que va a ser donante Para el banco de leche materna Tendrá que también someterse a un tratamiento Para que venga producción de leche Claro Puede ser O sea Aunque naturalmente Nosotros deberíamos de proveer Porque yo siempre digo esto ¿Cómo la humanidad Ha podido Sobrevivir Tantas generaciones? Y como Y antes no existía La industria alimentaria Solamente era La lactancia materna Y una alimentación adecuada Y hemos seguido conservando Nuestro potencial biológico Durante tantos millones de años Y mire usted que antes Hace poco tiempo A un bebé Le daban hasta un año Leche materna Hay madres que le han dado El lactante A los niños Hasta un año de vida Lo que pasa es que Una lactancia materna Exclusiva Extendida También produce en el niño Desnutrición Porque como yo dije hace poco Pues La leche materna Es excelente Pero en cambio La leche materna Es diferente De la que es Como calostro inicial Luego la que viene La de transición Y luego la definitiva Entonces el niño Nace con una reserva Por ejemplo De hierro Que le abastece Hasta los 6 meses Pero ya después de eso Ya necesita Tomar alimentos Que le vayan a ayudar A tener sus reservas De hierro Adecuadamente La leche materna Igual que todas las leches Son por es en hierro Lo que sucede Es que la leche materna Tiene aparte de De tener esa mínima Cantidad de hierro Tiene una enzima Que es la lactoferrina Que es la que permite Que se pueda utilizar Esa leche materna El hierro De la leche materna De una manera óptima A diferencia De la leche de vaca Que no la tiene Luego entonces Un niño Un bebé Para que sea Sano Robusto Y la leche materna Hasta los 6 meses Bueno Yo no quiero Lo recomendable Señor Villacrés Yo no quiero hablar De robusto Porque cuando hablamos De robusto Como que hablamos De seguida de eso No, no Robusto Yo entiendo otra cosa Robusto Que sea saludable Exactamente Es que yo siempre Estoy combatiendo Esto de que las madres Tienen una mala percepción O sea Todavía persiste De que el niño Gordo El niño obeso El niño robusto Es el niño sano No El niño Tiene un canal Adecuado Para que él pueda Ir creciendo Y debe Conservarse dentro De ese canal Ya Entonces Lógicamente No todos los niños Se desarrollan Y crecen A la misma velocidad Porque también Implica mucho El ambiente O sea Hay agresiones Hay agresiones ambientales Que son Muy fuertes En el niño En cambio Hay otros Que el niño Pues va La familia Las toma De una manera Correcta Adecuada Entonces Yo he visto Por ejemplo Que van los niños Al pediatra Con las madres Y comienzan a compararlos Uy Cada tiene Uy El mío Es más pequeño Pero está más grande Y el suyo Que es más grande Está todavía Le falta peso O sea Como que se preocupa Entonces De ahí que yo siempre Estoy lo echando con eso No El niño Tiene Su propio Desarrollo Y hay que respetarlo Lo que nosotros Debemos Procurar Es que el niño Tome Su leche materna En la forma adecuada ¿No? Entonces tratando De estimular más A la mamá Y todo Yo pienso que Todas las mujeres Estamos preparadas Para dar de la tarde Simplemente son Cuestiones que Hoy en día Debido al estrés Y a la parte psicológica Como que todo esto Está afectando Pero antiguamente No era así Y lo que más ha afectado Actualmente Es las modas Sobre todo lo estético Así es Que de repente Si dan mucho de lactar Como que va a tener Un decaimiento De su pecho Y como que No va a lucir hermosa No va a lucir bien Y entonces Se cuida mucho eso Y eso hace De que ya Bueno Hay que suplementar La leche No le dan mucho de lactar Aparte de eso Hay un trastorno No sé si usted Habrá escuchado Precorexia Sí Las embarazadas La anorexia De las embarazadas Que justamente Que comen lo mínimo O se someten A una dieta muy estricta Para no subir de peso Para no tener estrías El chico sale por cesárea Mucho antes De las 40 semanas Y todo O sea Como quien dice Estamos En contra de la naturaleza Del ritmo normal De la naturaleza Así es Entonces Son cuestiones Que yo pienso Que deberían De cambiar Porque Todo esto está afectando Mire que antes Una mujer daba luz Y venía toda la familia Era 40 días Que seguía Que con la sopita Y venía Yo digo Venían todas las nutricionistas Empíricas Porque venía La comadre La mamá La tía Las hermanas Bueno Todo el mundo Y todo el mundo Aportaba Venía Y ayudaba Y le enseñaban Las técnicas De cuando estaba Tienes que dar así Esto y lo otro Hoy en día no La gente cada vez Como que se vuelve Más fría Parece Como que ve esto Como un motivo Más social Que más bien Familiar Pienso yo Entonces Son cuestiones Que han degenerado O han llevado Un poco A que baje Realmente La importancia De la lactancia materna Y de la alimentación Que yo siempre digo Que es la parte Que está perdida Porque como que cada vez Está todo esto Más desvalorizado Desmoralizado Podríamos decir En cierto modo Si parece que la humanidad Se está deshumanizando Un poco Y ya no hay Esa preocupación Ahora todo va Por la tecnología Todo va por los nuevos sistemas Las nuevas prácticas Entonces Eso ha cambiado Hasta el pensamiento De la gente Ya actualmente Sobre todo Las madres Ya piensan De otra manera Como pensaban Antes Vamos a hacer Un breve corte Y vamos a regresar Enseguida Doctora Viendo más Sobre esto La alimentación Después de los seis meses Porque es cuando ya Comienzan a sufrir Trastornos Un niño En su alimentación Ya va con dietas Y una serie Gracias amigos Por continuar Con vuestra sintonía Estamos conversando Con la doctora Silvia Alejandro Ella es nutricionista Sobre este tema Que es muy importante Para usted Señora Madre de familia Cómo alimentar A su niño Durante los tres Primeros años De vida Hemos visto Doctora Ya en los seis Primeros meses Continuamos con Lo a tiempo A partir de los seis Primeros meses Ya viene otra alimentación Usted mencionó Antes Frutas Todo esto Es la que se llama Alimentación complementaria Diversificada Bacos También se llama Entonces Es la alimentación Que si se llama Complementaria Complementa A la leche materna O sea No es que la invalida Más bien la revaloriza Porque lo que se hace Es Reemplazar Una Una mamada Ya Por Una comida Y así sucesivamente Por lo general La que primera Se empieza a reemplazar Es la de la mañana La de las nueve De la mañana Porque el niño Por lo general Debe tomar Su seno Seis de la mañana Nueve Doce Tres Seis Y nueve De la noche Entonces Se levanta Toma Su seno A las seis De la mañana Y luego a las nueve De la mañana Esa mamada Se le puede dar Una fruta Ya Entonces La fruta Debe de ser dada Eso era lo que yo Le estaba diciendo Hace poco Que la manera De introducción Es importante Se debe de dar Un alimento El mismo alimento Mínimo Unos cinco días Seguidos De tal manera Que se Cerciora uno De la tolerancia Que tiene el niño ¿No? Porque si nosotros Le damos Combinado Nos vamos a saber Cuál de los alimentos Le hizo daño Entonces Una vez que el niño Ha tolerado Ese alimento Se pasa cinco días Seguidos A otra fruta Y luego así Sucesivamente Cuando ya el niño Ha tolerado varias Entonces Si se le puede dar Una diferente Cada día ¿No? Entonces La fruta Como decías También hace poco Pues le va a proveer Fibra Vitaminas Minerales Agua Y también Carbohidratos Pero las frutas Tienen poca cantidad De carbohidratos Ahora Hay que distinguir Que nosotros Tenemos dos tipos De frutas Las cítricas Y las no cítricas Entonces Las de primera opción Son las no cítricas Las que son ricas Más bien En fibra soluble Como por ejemplo El guineo La papaya El melón Ya la manzana La pera Son las ideales Se las puede dar Aplastadita En forma de Papilla ¿No? Para poder hacer La textura Mucho más suave Se puede utilizar La leche materna Ya La fruta Nos va a proveer Solamente carbohidratos Ahora Cuando nosotros Hablamos De nuestros Requerimientos calóricos Tenemos que Basarnos En los nutrientes calóricos Que son Las proteínas Las grasas Los carbohidratos Ya Entonces Los tres Forman Las calorías Que nosotros Utilizamos Que requerimos Diariamente Pero entre ellas Tiene que haber Una distribución Adecuada ¿No? Tenemos Que Inicialmente El niño Necesita muy poca cantidad De proteína Porque la leche materna Tiene solamente Un 7% De proteína ¿No? Entonces Cuando nosotros Le damos La compota Solamente le estamos Proveyendo Carbohidratos Pero si le Suavizamos La textura Con un poquito De la leche materna Esta le va a proveer Grasa Y proteína Entonces De tal manera Que al adicionarle A cualquier fruta Un poquito De leche materna Vamos a completar La molécula calórica ¿Por qué no Los cítricos A esa edad? Entonces Vamos luego Así poco a poco Podemos darle También Raspando ¿Ya? Para que el niño Con su cucharita Que debe ser Adaptada A su El tamaño De su boca ¿Ya? O también puede ser En forma de jugo ¿Ya? Pero Sin azúcar El niño Durante el primer año De vida No debe tomar Nada con azúcar Todos los jugos De fruta Sin azúcar Sin azúcar Entonces Ahí lo que se hace Es darle Una onza De la fruta ¿Ya? Del jugo De la fruta O sea Podríamos decir Del extracto Del zumo Y se le puede poner Un poquito de agua Hervida fresca Y se le da Al niño ¿Ya? Ahora ¿Por qué El niño No se le da A la fruta cítrica? Porque estas también Producen mayor cantidad De alergias ¿Ya? Entonces si el niño No tiene antecedentes alérgicos Se le puede dar Pero aquel niño Que tiene antecedentes alérgicos Es preferible retrasar La introducción De las frutas cítricas ¿Ya? Ahora Después podemos nosotros Reemplazar A las 3 de la tarde Las verduras ¿No? Entonces así mismo Tenemos verduras Que son ricas En fibra soluble Y fibra insoluble ¿No? Partamos De que el niño Cuando nace Nace con un intestino Estéril Y va poco a poco Formando su flora Bacteriana ¿No? Entonces de allí Que cuando el niño Nace por parto vaginal Va tomando bacterias buenas E igualmente Cuando el niño Toma leche materna No hay ningún seno Que sea estéril Entonces el niño Pone su manito Se la lleva a la boca Etcétera El niño pone su boquita En el pezón Entonces todo esto Genera que el niño Vaya llevando buenas bacterias A su intestino Entonces haya predominio De las bifidobacterias Que son las que deben De estar en mayor cantidad En el intestino Porque son las que van Prácticamente a proveer Una mayor homeostasis ¿No? Ahora Las verduras También tienen Fibra Al igual que las frutas ¿No? Y tenemos dos tipos de fibra La una que se llama soluble Y la otra que se llama insoluble La fibra soluble Es fermentable Ya Pero en cambio Es una fibra De mejor calidad Porque tiene Una mejor función Dentro de nuestro organismo Ayuda a que Esa fermentación Crea Un Un ambiente Favorable Para que las bacterias buenas Se reproduzcan Entonces ayuda A que se forme bien Una flora bacteriana ¿No? Actúan como En cierto modo Como un Como el sustrato De la De las bacterias buenas ¿No? Entonces ¿Cuáles se deben de dar allí? Ahí vienen La zanahoria El zapallo La papa Los tubérculos Son ricos En fibra soluble La zanahoria blanca El camote ¿Ya? La yuca Es rica Pero también En fibra insoluble La fibra insoluble Es la fibra Que Se encuentra Formando parte De la piel La celulosa ¿Ya? De todo De todo vegetal Hay otra que 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 algo El organismo La La descompone Que se llama Hemicelulosa Pero hay otra Que es bien dura Que es la que forma El esqueleto De la planta Por ejemplo Todo lo que es el tallo Esa se llama Lignina Esa sí que entró Y salió Igualita Del organismo ¿No? Entonces La fibra Es hidroscópica Cacta agua Y entonces va formando O va Va siendo más grande El bolo fecal ¿No? Entonces ayudando A que haya un mayor contacto Con Las Velocidades intestinales Ya de tal manera Que permite Una mejor absorción De 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 lo que se quedó ¿Ya? De lo que no puede ser absorbido En el intestino delgado Se termina de absorber Y también ayuda A que el tránsito intestinal Sea mucho más Rápido Entonces La fibra Soluble Debe de estar En mayor cantidad Que la fibra Insoluble ¿No? ¿En el caso de la avena Doctora? Ya La avena es rica En fibra soluble Ya Muchos acostumbran Darle en En iberón La avena Ya vamos a hablar De esa parte ¿No? Entonces Se le da primero Estas verduras O sea Hablaba de Dentro de esto También están los tubérculos La zanahoria El zapallo La zanahoria blanca El papanabo El camote La papa Ya La yuca Pero Por ejemplo El brócoli El coliflor Son Muy Flatulento Entonces Eso deben de ser dado Después Aparte Eso son más ricos En fibra insoluble Igualmente Sucede con las hojas Entonces Las hojas Deben de ser dadas Después Del año de edad Y dentro de las verduras La col Se la considera Bociógena Entonces También se aconseja Que debe de ser introducida Después del año De edad ¿No? Ahora Luego Nosotros vamos a dar Los cereales Y dentro de los cereales Tenemos nosotros Que distinguir Los cereales De primera edad Y los de segunda edad Esto se basa En el contenido De gluten ¿No? El cereal Que no tiene gluten Es el arroz Y por lo tanto Es el de primera opción ¿No? Entonces De allí De que Ese es El primer cereal Que se le da Al bebé ¿No? También luego Pues se pone Al maíz Pero La avena Está dentro del grupo Que se llama TAC Trigo Avena Cebada Y centeno Que son los que deben De ser dados después Porque estos son ricos En gluten Y puede ser que el niño Tenga Este Puede tener Celiaquía Y si uno No 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 Investiga bien En relación a la dieta A la final Esta puede ser La causante De los problemas Propios De la celiaquía Como en este caso Es Uno de ellos La diarrea Que puede generar luego Pues en desnutrición ¿No? Entonces Los cereales Hay que clasificarlos Obligadamente En los de primera edad Y los de segunda edad Entonces Primerito El arroz Entonces Si ya el niño Por ejemplo Come Papa Se le pone zanahoria Ya se le puede poner Cereal El cereal ¿Qué le va a proveer? Le provee Vitaminas Especialmente El complejo B En excelente cantidad Le provee Proteína De buena calidad Pero Los cereales No son tan ricos En proteína Como las leguminosas O sea Dentro de ellos Por ejemplo El arroz Tiene un 9% De cereal La avena Tiene un poco más Un 16% Ya La quinoa Pero ellos Deben de ser dados Después ¿No? Además Le provee también Carbohidratos O sea Sube mucho La cantidad De calorías Porque el arroz Por ejemplo Tiene aproximadamente El 75% De su peso Es carbohidrato Entonces Eso hace De que poniendo Nosotros Una cucharada De arroz O unos 10 gramos Nosotros vamos A aportarle al niño Aproximadamente Unas 40 calorías más Y esto Es un poco Puede crearse Un hábito También al niño De comer Arroz 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 Y Mucho carbohidrato Lo va a hacer Un poco Asimilar Un poco más Las grasas A engordarse Un poquito más Y de repente Piensa que está bien Y robusto El niño Y está Alimentado Solamente Con este tipo De alimentos Vamos a hacer Un breve corte Mi doctora Para continuar Enseguida Viendo más Sobre esto La alimentación Ya cuando va avanzando De un año En adelante Silvia Alejandro Sobre la alimentación En el niño En el bebé Hasta los 6 meses Ya llegamos Al año Pasado de un año De edad Doctora Alejandro La alimentación Va teniendo Ciertas variantes Ya ¿No? En todo ¿No? Bueno Prácticamente La alimentación No cambia Casi durante Todo nuestro ciclo De vida Lo que tenemos Pero como que ya Tiene más resistencia Lo que pasa es que Si nosotros vemos Las estadísticas Epidemiológicas De nuestro país La etapa En la cual los niños Más se enferman Es justamente Durante la alimentación Complementaria Que son 6 meses Que son de entrega Total de responsabilidad De amor Hacia el hijo Es una de las etapas Más importantes Pero lamentablemente Hoy en día Las madres No quieren Ya cocinar No quieren No quieren Asumir esa responsabilidad Grande Entonces esto es lo que Genera que el niño Por ejemplo Les dan Las mamás trabajan Y entonces le dan Alimentos procesados Entonces cuando Debemos de partir Que nosotros somos seres Naturales Y que nos identificamos Con lo natural Y más aún Cuando tenemos Estamos con un organismo Completamente inmaduro Como el de un niño Muy pequeño Como un niño Como un infante Un niño de un año de edad ¿No? Entonces hay que ir Conservando ese ritmo De introducción De los alimentos ¿No? Entonces hablaba yo De esto En cuanto a los cereales Entonces no es de Ponerle cualquier cereal Sino de ir poco a poco Y luego También así mismo Vamos introduciendo Las carnes Y las carnes de primera opción Es la carne de pollo La carne de pavo Las carnes blancas La de pescado Va después del año Porque tiene otro tipo De proteína Y más aún Cuando el niño Viene de De familias delérico Entonces la introducción Se extiende A después del año No después de los 15 meses Más aún ¿No? Entonces la cantidad Que debe comer el niño No es grande Porque él tiene Inmadurez renal Entonces aproximadamente Serán 20 gramos Que es este poquito Por cada 100 gramos De sopa ¿Ya? Entonces si el niño Va a comer 200 Entonces será Un pedacito así Mucho más Serán dos bolitas así Nada más Con eso es suficiente Para que él Cubra su requerimiento ¿No? Y después Vamos a las leguminosas Alfrejo Lenteja Garbanzo Estas debido a que Son muy flatulentas Son alimentos muy ricos En proteínas En ácidos grasos Esenciales En carbohidratos Deben ser dadas Pues aproximadamente Entre los 8 9 meses 9 meses Entonces ya el niño Como que ya está Completando Ya tiene en su sopita La verdura Tiene el tubérculo Tiene el cereal Tiene la leguminosa Tiene ya la carne Entonces prácticamente Igual como un caldo Que nosotros adultos Consumimos ¿No? Y el huevo Debe ser introducido Después de los 10 meses Empezando primero Por la yema La clara Es después Del año De edad ¿No? Y En cuanto A las grasas Estas deben de ser Providas Una cucharadita Especialmente De aceite De oliva Debe de ser Puesta En la En la sopita En la cremita En el puré ¿Por qué razón? Porque las grasas Son muy calóricas Aportan una cucharadita De 5 gramos Nos da 45 calorías Y para un niño Una caloría es bastante Un gramo es bastante Un centímetro es bastante Entonces nosotros Tenemos que cuidar Ese aspecto ¿No? Y De ahí que ya El niño Por ejemplo Ya a las 6 de la mañana Él toma su leche 9 de la mañana Su fruta Entonces conoce Sabor dulce A media mañana Ya su sopita Entonces ahí tiene Una combinación De verduras Cereales Carnes Ya entonces Hay sabores ácidos Sabores saladitos Y luego a las 3 de la tarde Su puré de verduras ¿No? Y Y luego A las 6 de la tarde Va a tomar también Una sopita Pero ya ahí se trata De excluir La leguminosa Porque esta también Genera mayor cantidad De gases Y el niño ya Después de poco tiempo Se va a acostar Entonces Es importante Pues evitar De que él vaya a tener Mayor cantidad de gases Y vaya a esto Provocarle incluso Pues este Hasta cólico de gases ¿No? Y luego A las 9 de la noche Su leche ¿Qué es importante? Que de todas las calorías Que el niño consume Que debe de consumir Aproximadamente el año Mil calorías Trescientas Es decir El 30% Deben de ser Para lácteos De esta manera De esta manera Se asegura Que el niño tenga O cubra Sus requerimientos De proteína De excelente calidad Debe de ser El 70% Proteína animal 30% Proteína vegetal El calcio El calcio Animal se absorbe De la dependencia De la dependencia fisiológica Un niño de 5 años Un niño de 5 años Aproximadamente 1500 calorías De acuerdo Porque muchos niños Le damos al chico Para que vuele Nosotros decimos Lo preparamos Le damos valores Morales Nos preocupamos Por ejemplo Porque aprenda Las tablas Porque aprenda A leer Etcétera Pero igualmente Debemos de preocuparnos Lo más importante Es que aprenda A comer Para que él Para que él También tenga Esa autonomía Sabia De poder elegir Bien sus alimentos ¿Por qué? Porque llegará El momento En que él En la escuela O le dan el dinero O tendrá Que comer Lo que le dan En la escuela Entonces No se puede Estar toda la vida Atrás de los chicos Entonces ¿Qué es lo ideal? Que el chico Aprenda De que El desayuno Es muy importante Hoy en día Los niños no desayunan Porque ven hasta Muy tarde Televisión Se levantan Con mucho cansancio Lo que menos quieren Es comer Lo que más quieren Es dormir Entonces la mamá Ay qué pena A veces le da Para que vaya En el expreso Por ahí Un jugo procesado Que tampoco No estoy de acuerdo Porque son jugos Muy ricos En azúcares O les dan También galletas Que son muy ricas En sodio Ricas en azúcares En grasa saturada Que tampoco Estoy de acuerdo Entonces Para que cuando el niño Se despierte Algo coma No Entonces El niño Debe de dormir A la hora adecuada Dormir sus 8 horas Que se levante Con tiempo La mamá También Para que le dé Su desayuno Entonces ¿Cómo distribuimos Nosotros las calorías? El 20% De las calorías 20-25% Deben de ser Para el desayuno Para el recreo De media mañana Debe ser un 10-12% De calorías Para su almuerzo Un 35% Su cena Su colación De media tarde Un 10-12% Y en la cena Un 20-25% En ese rango Entonces Si el niño Tiene 3 años Necesita 1300 calorías El 10% Es 130 calorías Que es lo que debe De consumir En una En la lonchera Pero si nosotros Vemos cuántas calorías Tiene un Jugo Procesado Tiene aproximadamente 120 calorías Es decir Que solamente Tomándose Una Botella O un cartón Individual El niño Ya prácticamente Cubre su requerimiento De calorías Pero En cambio Son ricos En azúcares Que es lo que menos Debe de consumir El niño ¿Por qué doctora? Porque La cantidad de azúcar Que debe de consumir Un niño Es de aproximadamente El 10% De sus calorías Totales Es decir Que si el niño Come 1300 calorías El 10% Que son 130 calorías Deben de ser Para azúcares Repartidos Durante todo el día A pesar de que El niño Consume Bastante calorías Porque Vive una vida Bien activa Son bien inquietos Brincan Saltan Corren Pero Tiene que ser Calorías Que vengan De una muy buena Fuente Porque Nosotros tenemos Proteínas De buena calidad Las que son Animales Y de mediana calidad Que son Las vegetales Tenemos Carbohidratos Buenos Como son Por ejemplo Los polisacarios Presentes En los cereales En las leguminosas En el plátano Y también Tenemos Los que son Disacáridos Que son frutas Verduras Pero tenemos Los pésimos Carbohidratos Que es el azúcar Y por lo tanto A pesar de que Nos va a dar Calorías Tal y cual Como nos da La avena Pero es una Caloría que viene De un alimento Malo De un producto Malo Entonces Se debe de dar Máximo Unas escuelas Dicen 15 Otras escuelas Dicen 10% De las calorías Totales Como azúcar Tomaba yo De ejemplo Al niño De 1300 Calorías 1300 Calorías El 10% Es 130 Que se convierten Dividiendo para 4 ¿Por qué para 4? Porque cada gramo De carbohidratos Me da 4 calorías Entonces me da 130 para 4 Me da aproximadamente 35 gramos De azúcar Que son 3 cucharadas Y media Pero si nosotros Miramos La botella Del jugo procesado Tiene aproximadamente 20 gramos Es decir Que solamente En un producto Tiene ya casi Cubierto Casi todo Su contenido Ahora Hay casos Doctora Que en vez Usar el azúcar Corriente Utilizan azúcar Dietética Azúcar especial Que venden También en los Comisariatos ¿Como cuáles? Hay blenda Ya hay una serie De nombres De productos Que no voy a mencionarlos Que son muy Especiales Para Como considerados Como un azúcar Más saludable Diferente Al azúcar Corriente Que consumimos Esa azúcar A veces Con eso Saben endulzar Los jugos De los niños ¿Es conveniente eso? A ver Nosotros tenemos Dos tipos de edulcorantes Los que se llaman Calóricos Porque proveen calorías Este es el azúcar Sea blanca Sea morena Sea miel de abeja Porque es un mito Eso que dicen Que el azúcar morena Es mejor que el azúcar blanca Mucha mentira Lo que pasa es que La una Tiene un proceso intermedio En cierto modo ¿Ya? Y Y la panela La miel de abeja Todas nos dan calorías ¿Ya? Y el otro Son los edulcorantes No calóricos O acalóricos Es decir Que nos endulzan Pero no nos proveen calorías Y tienen una potencialidad De 100 200 300 veces más Que la sacarosa Que es la que se utiliza Como punto de referencia ¿No? Entonces Entre esas está Por ejemplo Actualmente está la stevia ¿Ya? Y muchos estudios dicen Que la stevia No causa ningún tipo De problemas Que incluso Deben de ser Pueden ser utilizadas Por los niños Por las embarazadas ¿No? Incluso ahora ha salido Una stevia Que tiene hasta Una proteína Que se llama Taumatina Porque la stevia No es que es solamente Una planta Es así como todo Como el mango Que tiene una infinidad De De Variedades Igualmente Una gran cantidad De variedades De la stevia Y también deja Ese sabor Un poco Amarguito ¿Ya? En cambio Al ponerle la taumatina Como que Como que disminuye Y disfraza En más cara Ese sabor ¿No? Entonces Estuve leyendo Un poco Acerca de todo esto Y bueno Pues dicen Algunos estudios Que realmente No producen daño Pero como yo siempre digo Bueno pues Para mí no hay nada malo Siempre y cuando Se tome Con moderación Entonces ¿Qué es lo ideal? Que el niño Durante el primer año De vida No coma azúcar Para que primeramente Aprenda A distinguir bien Los sabores naturales De los alimentos Y en segundo lugar Porque al darle con azúcar El niño se lo incentiva A que le guste más El sabor dulce ¿Ya? Y debe de comer sin sal ¿Por qué razón? Porque él tiene Una gran inmadurez renal ¿No? Entonces En el momento En que nosotros Le damos alimentos procesados Estamos también dando Estamos incubando Un hipertenso ¿Por qué? Porque todos los productos Procesados Tienen sodio En gran cantidad Porque el sodio Se encuentra presente Dentro de todos Los aditivos Que se utilizan Para mejorar Color, olor Sabor, textura Y tiempo de vida Es decir Que hay muchos productos Que tienen más aditivos Que nutrientes Entonces Ojo Hay que darse cuenta de eso Entonces De ahí que yo soy Partidaria Y siempre promuevo Que lo importante Es darle Las cremas Naturales ¿No? ¿Para cuándo son Las compotas? Cuando nosotros Nos vamos de viaje Cuando salimos Por seguridad ¿Por qué? Porque como vienen Esterilizadas Lógicamente Implica menos riesgo Que nosotros Le llevemos Algo que hemos preparado Doctora Entonces En la lonchera No es recomendable Que lleven papita O sotitos Todas estas cosas Que saben enviarle ahí Con una botellita De jugo O todo eso ¿No? Es preferible Que le mande Una fruta Un banana Una manzana Y agua natural Podría ser mejor Recomendable Es que es lo recomendable El agua natural Así es Porque En el momento En que el niño Lleva por ejemplo Unas galletas Y hay galletas Que vienen con crema Esas galletas Tienen Imagínese usted 200 calorías 300 calorías Y más 100 y pico 400 calorías Como yo digo Despilfarradas Yo siempre comparo Las calorías Con el dinero Nosotros No despilfarramos Nuestro dinero ¿Verdad que sí? Pero en el momento En que nosotros Comemos de más O comemos inadecuadamente Estamos despilfarrando Calorías El dinero Lo despilfarramos Tal vez en ropa Lo despilfarramos También en viaje En vicio Que se yo Pero las calorías Irán solamente A un solo destino Que es Nuestro cuerpo Entonces No hay que despilfarrar Calorías Hay que comer Lo que se necesita Entonces El niño Al llevar En su lonchera Todo este tipo De snacks Cargados de azúcares Cargados de sodio Cargados de De grasa saturada ¿Ya? Entonces Esto va a generar Que él Vaya a recibir Una cuota Mucho más alta De todos los nutrientes A lo que se suma Que hoy en día Los niños Son muy inactivos Porque los niños Son más tecnológicos Entonces No hay oportunidad Para que el niño Pueda gastar Esas calorías ¿No? Entonces De ahí que Es un problema Grave hoy en día De que tenemos Así En forma galopante Como aumenta La La obesidad infantil Y lamentablemente Niño obeso Adolescente obeso Adulto obeso Y tempranamente Diabético Hipertenso Hay chicos Ya jóvenes Adolescentes Que son hipertensos Llegados grasos Tienen incluso Ya ellos Hasta problemas De síndrome Metabólico Dispidémico Etcétera Etcétera ¿No? Doctora Y cuando ya Llega a los tres años La nutrición Ya va más abierta ¿No? Claro Ahora Es importante De que al principio Al niño Se le da todo Como cremita Entonces Ahí cuando se licúa Prevalece El sabor Mucho más fuerte A partir del año de edad Es importante Darle al niño Ya por separado Por ejemplo Se le da una ensalada O se le da el caldo Majar la papa Y dársela ya Para que ella Aprenda a distinguir El sabor de la papa La zanahoria El choclo Todo lo que lleve La sopa Ya no licuarle Porque repito Entonces ahí hay una mezcla De sabores Y prevalecerá El más fuerte En cambio Si él come uno por uno Aprende a distinguir Los sabores ¿No? Y en cuanto A otro tema grande Que me estaba olvidando De las coladas ¿Ya? Porque lamentablemente Hoy en día Las madres No dan de lactar Entonces Utilizan muchas fórmulas Lamentablemente Las fórmulas Están Un precio muy alto Entonces vale como 12 dólares 12, 14 dólares Un tarro Entonces al principio El niño Le alcanzará una semana Pero el niño crece Y también crecen Sus necesidades Entonces ya el tarro Cada vez Dura menos Y no hay dinero Entonces empiezan A reemplazar la leche Por las coladas Entonces Y le saben dar Por ejemplo Colada de harina de plátano Entonces Cuando le dan Primeramente Le dan con leche De vaca Que no es la indicada Porque la proteína De la leche de vaca Es muy alergénica Y es diferente Al de la leche materna La leche Tiene Muchas clases De proteína Pero la que predomina Es la caseína La caseína De la leche de vaca Está en un 80% Y esa es la que Cuando uno Acidifica Se precipita Y formamos El queso En cambio La leche de vaca La leche materna Tiene solamente 20% De caseína Y eso es lo que hace Que no se forme Queso O sea nunca Nosotros podremos Hacer queso De leche materna Y en cambio El 80% Está dada Para el otro tipo De proteínas Como por ejemplo Las globulinas Y entre ellas Nosotros tenemos allí La actual Búmina Que es la proteína Como quien dice La de oro Que es la que tiene La leche materna A diferencia Que la de la vaca No es Predomina Si no la afecta La globulina Entonces Hay una gran diferencia Hablamos de proteína En cantidad Y en calidad Entonces Hacen La colada Con leche de vaca Desde ella Van cometiendo Una agresión Dietética Al pobre niño Y en segundo lugar Hacen con Con cereales Por ejemplo Hacen con plátano El plátano Nomás va a proveer Que cosa Carbohidratos Porque el plátano No tiene ni proteína No tiene grasa Y a lo que se suma Que le ponen azúcar Entonces Eso prácticamente Va a ser Un concentrado más De carbohidratos Entre Los azúcares Y los que son complejos En menor cantidad Proveídos por el plátano Y más agua Y por esa razón Es que las coladas Tienen una baja Densidad calórica ¿Qué significa esto? La concentración De calorías Por cada gramo De alimento Por cada gramo De preparación alimentaria ¿Cómo ¿Cómo reemplazar La colada doctora? Ya ¿Qué es lo ideal? Que le dé de lactar Y en ese caso En vez de eso Pues darle Un puré Ya Un puré De papaya Que se le puede poner Si el niño Más grandecito Por ejemplo Se le puede poner Algún cereal Como por ejemplo El tipo Nestone Pero que sea Arroz Porque hay distintos Que tienen Distintos cereales Y que van Dependiendo Del tipo de cereal Que tienen Van a ser introducidos En diferentes meses De la vida Del niño ¿No? Para tratar justamente De evitar Que tengan estos procesos De alergias ¿No? Entonces ¿Qué es lo ideal? ¿Ya? Darle preferible Un puré O darle Por ejemplo Una compota ¿Ya? Que es mucho Más saludable Que al niño Se le puede dar Una colada Después Perfecto Pero hay mamás Que le dejan Hecho un mollón De colada Para todo el día Al niño Entonces El niño se llena Por volumen El niño recibe Calorías Tal vez Hasta más De las que necesita Pero en cambio La proporción De su molécula Calórica Proteína Gras Y carbohidratos Está completamente Inadecuada Porque son Preparaciones Carentes De proteína Carentes De grasa Donde hay un gran Predominio De carbohidratos Y de carbohidratos De pésima calidad Incluyendo la programación Del día de hoy Doctora Siempre he dicho Lo repito Siempre que Nuestro enemigo En televisión Cordial y afectuoso Es el tiempo Para todos Y ya el tiempo Me están diciendo Que ya estamos Con el tiempo Entonces Quisiera que usted Por favor Tome la molestia De un minuto Dar unos consejos Y recomendación Final A las madres De familia Que están Viéndonos En este momento Mi primera Recomendación Lactancia materna Lo ideal La OMS Dice que debemos De dar de lactar Exclusivamente Hasta los 6 meses Y luego hasta el año De edad Siempre y cuando Sea acompañado Con una buena Alimentación complementaria Y si es posible Hasta los 2 años Pero Ojo Si se le da Solamente Leche materna Esta no cubre Las calorías Ni los requerimientos Y el niño Puede ir a un proceso De desnutrición Entonces Lo ideal Es la lactancia Materna Lo ideal Es conservar La forma De introducción De todos Los alimentos Los grupos De alimentos Durante la Alimentación Complementaria Que ese tiempo Que es tan valioso Que es de oro Porque es el que Marcará definitivamente El resto de la vida De un niño Porque durante Los 2 primeros Años de vida Hay el mayor Crecimiento Del cerebro Entonces Todo lo que Nosotros hagamos En relación Alimentación Será beneficioso Para nuestros hijos Porque ellos Tendrán incluso Mayores actitudes Cognitivas Mayores habilidades Y destrezas Para aprender ¿No? Entonces No se necesita Nada especial Para que nuestros hijos Sean brillantes Simplemente Pongamos todos Nuestros ojos Llenos de amor De responsabilidad Y de perseverancia En una muy buena Alimentación Es la mejor herencia Que nosotros podemos Darle a los hijos Para que disfruten Del resto de extra Que nosotros Le demos a ellos Aprender a alimentarnos Por favor Mi doctora Silvia Ha sido un total Y completo agrado Poder Tener este Conversatorio Y a ustedes Amigos Me parece que Tiene que haberles gustado Mucho el tema Y sobre todo Esperamos Que en algo Hayamos contribuido Para mejorar Su calidad de vida No solamente suya Sino de toda su familia De su entorno Y sobre todo De sus niños De sus bebés Nos despedimos Nos despedimos Hasta el próximo programa No sin antes Que tengan un bonito Y feliz fin de semana Que Dios los bendiga Un abrazo Bajo el patrocinio Bajo el patrocinio del Colegio de Médicos Del Guayas Hemos presentado Su programa Hablemos de salud Una alternativa en salud En medicina preventiva Conducido por Félix Villacrés